Y hola que tal gente de Youtube, bienvenidos una vez más a Tutoriales Noguera Muy bien, bienvenidos a este segundo video del curso de programación básica en C Vale, bueno, en este video de hoy vamos a mirar básicamente Como vamos a introducir datos O lo que es cadena de caracteres, números A nuestro C++ para hacer cálculos matemáticos Vale, en este video voy a mostrar como hacer las operaciones matemáticas básicas Que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, vale Muy bien, como pueden ver aquí en pantalla Yo he creado este código Que es básicamente el mismo que utilizamos la vez pasada Simplemente le he agregado las cosas para que ustedes miren Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Como pueden ver es un código muy sencillo Y déjenme decirles que le he agregado este System Color Y también este System CLS, vale En el transcurso de este video les mostraré como se hace esto Bueno, vamos a depurar el programa Vamos a mirar que es lo que hace Básicamente dice bienvenidos a Tutoriales Noguera Ingrese un número Vamos a colocar el número 5 Le vamos a dar Enter Y ahí nos va a aparecer que dice ingrese el segundo número Muy bien, le daremos que es un 5 Si un 5 Le daremos Enter Y como pueden ver dice sumar números La suma de los números es 10 Vale Bueno, esta ha sido la pequeña demostración que les he dado Vamos a ir ahora si a archivo Vamos a ir a nuevo Y nuevo proyecto Muy bien A medida de que yo vaya haciendo los videos Voy a omitir una serie de pasos Como es abrir archivo nuevo Aquí como ustedes ya saben En general Visual C++ Le vamos a colocar Proyecto 2 Proyecto número 2 Muy bien Aquí ya está seleccionada mi carpeta Le daremos en Aceptar Muy bien Vamos aquí Archivos de encabezado Perdón Archivos código fuente Agregar Nuevo elemento Vale Aquí nos aparece La parte para colocar El nombre de nuestro proyecto Vamos a poner Proyecto 2 Y agregar Muy bien Como pueden ver Se nos ha creado esto Yo ya tengo predefinido Esto que dice El programa diseñado por Tutoriales Noguera Y el programa sirve Está diseñado Para que en la consola En C++ Calcule las operaciones Matemáticas básicas Muy bien Vamos a hacer nuestra estructura Include Abre-sierra Y aquí IOS Stream Vale Lo tenemos por aquí Vamos otra vez Include Abre-sierra Libraria 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 String Muy bien Vamos a nuestro Using Namespace Std Punto y coma In main Abrimos y cerramos Y abrimos y cerramos Vale Muy bien Como lo teníamos En el video anterior Lo que vamos a hacer Es Bueno La tontería y pintura Como yo les decía Vamos a colocar Lo que es Un Cout Que es para que escriba En la consola Abrimos Cerramos llaves Y punto y coma Muy bien Aquí vamos a agregarle Estas linecitas Vamos a copiar este código Control-C Control-V Y otra vez Control-V Tenemos tres linecitas De las cuales Vamos a utilizar La primera Que va a ser El Bienvenidos Vale Bienvenidos A Tutoriales Noguera En su caso Como ustedes quieran Colocarle Vale Aquí le vamos A colocar El Recuerden El Enline Bien Enline Vale Me olvidaba De siempre Colocar Nuestro System Pause Hacer nuestra Estructura Antes que nada Vale Nuestro System Pause Y Nuestro Return Cero Punto y coma Recuerden System Pause Para finalizar Para pausar el programa Una vez haya ejecutado Y el return Para que finalice Totalmente Muy bien Aquí va a ir Un Cout En L En L Punto y coma Vale Muy bien Bienvenidos A Tutoriales Noguera Listo Vamos A colocar Otro Cout Por acá En el cual Vamos A pedir Los números Entonces mostraremos Un mensaje Que nos llega Por favor Ingrese los números O simplemente Ingrese El primer Número Vale Como vamos a hacer Las operaciones Matemáticas Vamos a necesitar Que ingrese El primer Número Muy bien Hacemos un salto De página Un salto De línea Y Hacemos esto Vale Vamos A copiar Esto de aquí Y simplemente Lo pegaremos Aquí abajo Vamos a quitarle Esta parte de aquí Que dice primer número Lo cambiaremos Por Segundo número Muy bien Recuerden Dos puntos Espacio Vale En esta parte De aquí Vamos a mirar Si nos Visualiza Tienen que visualizarnos Estos tres mensajes Obviamente Obviamente Vamos a depurarlo El El programa Muy bien Tenemos unos pequeños errores En lo que es los saltos de línea Pero miren En esta parte de aquí No todavía No les voy a mostrar Como es lo que estamos haciendo Porque estas líneas Me quedan ahí Por lo que vamos a agregarle Debajo de las líneas En la programación Lo que es el Sane Vale Muy bien Una vez tengamos esto Y ya miramos Que no nos aparece Ningún error acá En nuestra salida Vamos a hacer esto Donde dice Ingrese primer número Yo he dejado aquí Un espacio Lo cual me indica Que después de un espacio Me va a contar El número O sea Me va a mostrar El número Que yo ingrese Para meterle un número Para ingresar Mejor dicho El número Para digitar Y que no se me cierre La consola Que me pide el número Vamos a escribir Lo que es un Sein Que es La estructura básica Del Sein Es Aquí dice Seout Ingrese El primer número Ese es el mensaje principal El cual nos va a salir De primero Muy bien Y al lado de este Nos aparecerá Sein Y vamos a definirlo Como un número entero Si Entonces Vamos a darle Mayor mayor Lo voy a declarar En esta parte De aquí arriba Para eso Para definir El número entero El número uno Vamos a poner Int Espacio Voy a definirlo Como num Uno Punto y coma Entonces Recapitulando Es En int Uno En num Uno Perdón Que es entero Que es un número entero Es donde se va A almacenar Lo que yo voy a digitar En el primer número Un ejemplo Sea diez Veinte Treinta Uno Dos O tres Vale Y aquí en el Sein Es donde yo voy a almacenar Este número Vale Entonces Voy a poner lo mismo Num Uno Punto y coma Muy bien Como podemos ver Aquí se ha almacenado Esto Vale Y posterior a esto Lo que vamos a hacer Déjenme arreglo aquí Es Hacer lo mismo Con el Con la parte que dice Ingrese el siguiente número Vale Muy bien Vamos A colocar aquí Como Entero Num Dos Punto y coma Y ese entero num dos Lo vamos a colocar Debajo De donde dice Ingrese el segundo número Recuerden Como se in Punto y coma Num Dos Vale En esta parte de aquí Déjenme Vale En esta parte de aquí Vamos a mirar Que vamos a depurar El La consola Vale Bueno Dice Bienvenidos a tutoriales Noguera Ingrese El primer número Vamos a poner un dos Y aquí nos dice Ingrese el segundo número El cinco Muy bien Como podemos ver No hemos ejecutado Ninguna operación Pero la captura De los números Está ahí Vale Bueno Ahora si vamos a ponerle Un poquito de latonería Y pintura Para que se mire bien Vale Vamos a mirar por acá Listo Muy bien Ingrese el primer número Veinticinco Ingrese el segundo número Doce Y ahí se me cierra Vale Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es definir Una operación Para eso Subimos Y como tenemos Dos números enteros Obviamente El resultado Nos tendrá que dar Un número entero Por eso Vamos a colocar Int Suma Punto y coma Vamos a sumar Los números Que es Ingrese el número Uno E ingrese el número Dos Estos dos números El num uno Y el num dos Son los que los vamos A sumar Vale Vamos a poner Aquí debajo Una fórmula Donde nosotros Vamos a decir Que la suma De los dos números Que la Perdón Que la suma Es igual A número uno Más El Número dos Y cerramos Y cerramos Con punto y coma Entonces Recapitulando Donde nos dice Ingrese el primer número Se va a almacenar El número entero Uno En esta parte de aquí Se va a almacenar Cualquier número entero Vale Y Donde nos dice Ingrese El segundo número Se va a almacenar El número dos Que sea cualquier número entero Vale Y después de eso Internamente La consola Lo que va a hacer Es Ella pregunta Que la suma Que es un número entero Tiene que ser igual Al número uno Más el número dos O sea Que se sume Este primer número Que ingresamos aquí Más El número que ingresamos acá Y que estos dos O sea El resultado De estos dos números Se va a almacenar En suma Muy bien Ahora como hacemos Para mostrar El Siguiente número Muy bien Es muy sencillo Lo que vamos a hacer Es ponerle un Cout Menor menor Abrimos comillas Cerramos con punto y coma Y aquí vamos a colocar El Resultado De la suma Es Muy bien Dos puntos Espacio Vale Como hacemos O sea Esa parte es para que muestre El mensaje del resultado Pero como hacemos Para que la variable O sea La respuesta Que está aquí en suma Se la pueda visualizar acá Porque miren Si yo lo ejecuto Simplemente ahí Me va a aparecer Ingresa el número uno Le voy a poner un veinticinco Ingresa el segundo número Un doce Y nosotros sabemos Que eso da treinta y siete Le voy a dar enter Y miren Aquí me aparece El resultado de la suma es Y no me va a aparecer nada Vale Cerraremos la consola Muy bien Y aquí vamos Y aquí vamos A ponerle O sea Fuera de las comillas Vamos a ponerle Dos menor menor Y aquí Escribiremos Suma Entonces Una vez que hayamos Aplicado la operación Ese resultado Se va a almacenar En suma Y aquí En el Se out Estamos diciendo Que el resultado De la suma Es Lo que está Almacenado En la variable Suma Muy bien Ahora si Vamos a depurar La consola Vamos a mirar Ingresa el número uno Veintisiete Ingresa el número uno Doce Esto me tendría que dar Lógicamente Treinta y nueve Vamos a mirar Y como pueden ver Dice El resultado De la suma Es treinta y nueve Muy bien Vamos a cerrar Por acá Ahora Se preguntarán ustedes Cómo hago Para que me aparezca La barrita Perdón Los colores Que yo quiero Que salga Tanto mi resultado Como el inicio De la pantalla Muy bien Para esto Les voy a enseñar Cómo podemos cambiar esto Vamos a dar Un system System Vamos a abrir Y cerrar paréntesis Y punto y como Entramos a los paréntesis Abrimos Dos comillas Y vamos a poner Color Muy bien Damos Una barra espaciadora Un espacio Y vamos a definir Un color En mi caso Voy a colocar El número cuatro Y F Muy bien La lista La puedes encontrar Aquí en la descripción Del video Es una lista muy sencilla Que te aparece El número y la letra Y esto aparece Como un color ¿Vale? Vamos a depurarlo Muy bien Y como podemos ver aquí Nos ha cambiado Dice Bienvenidos a tutoriales Noguera Tenemos la consola De color rojo Y tenemos Las letras En color blanca Muy bien Vamos a hacer La misma suma 25 Más 25 Es 50 ¿Vale? Ahora en mi código Anterior El que les mostré Al principio Esta parte Que decía Bienvenidos a tutoriales Noguera Se iba a borrar Muy bien Para hacer esto Nosotros vamos Solamente quiero Que muestre El resultado Para eso Voy a llegar Aquí Y voy a poner System Abro Cierro Punto y coma Abro Y cierro Comillas Y aquí Le voy a colocar CLS CLS Quiere decir En inglés Clear Que es Limpiar Muy bien Y voy A colocar Otro color Aquí El system Abre Cierra Punto y coma Y aquí Voy a colocar Color Vamos a Colocarle Un 3D Para ver Que nos sale Vamos A depurar Y dice Ingrese el primer Número 25 Ingrese el segundo Número 26 Le vamos a dar Enter Y como podemos ver No se si se note Mucho Lo he cambiado Dice El resultado De la suma Es 51 ¿Vale? Muy bien Cuando ustedes quieran restar Simplemente Lo único que van a hacer Es Definir Acá Digamos En vez de suma O digamos También quieran restar Multiplicar o dividir En vez de suma Pues colocan el nombre De la operación Que ustedes quieran realizar O si ustedes quieren Pueden hacer las 4 operaciones En una sola Definiendo Entero suma Entero resta Entero multiplicación Entero división Y acá En esta parte de aquí Digamos No va a ser suma Sino va a ser Resta Vamos a poner un menos Multiplicación Un asterisco O división Un slash Muy bien En este caso Vamos a darles la resta Aunque ahí diga suma Para hacer más corto el video Vamos a darle Enter Ingresa el primer número 10 Ingresa el segundo número 2 Esto equivaldría a 8 Vamos a darle Enter Y como pueden ver Dice el resultado de la suma Bueno ahí debería ser resta Es 8 Vale Ustedes se preguntarán Listo ¿Cómo podemos hacer Para ¿Cómo podemos Mejor dicho Sumar Restar Dividir O multiplicar Cuando tenemos Digamos Vamos a sacar Un programa Que sea Acerca de un promedio Muy bien Entonces Digamos Un ejemplo Yo le voy a dar 5.2 Que se sume Y miren No me aparece nada Me aparece Dice el resultado El resultado de la suma Es menos 8 5 Bueno Un número Que no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo Y no me pide el segundo número Para esto Tenemos que tener en cuenta Que en matemáticas Y en programación Están los números reales Y están los números enteros En este caso Nosotros utilizamos números enteros De los cuales Como todos lo sabemos Es un número Digamos un ejemplo El 1 El 2 El 3 Y los números reales Son los que vienen Con decimales 3.5 4.3 5.2 Bueno en fin Para esto Vamos a cambiar Este número entero Lo vamos a cambiar Por float Vamos a cambiarlos Todos Por float Si cambiamos uno Tenemos que cambiar El resto ¿Vale? Bueno vamos a cambiarlos Aquí por float Vamos a depurarlo Ahora si Y vamos a ponerle Que 5.2 Miren Más 3.8 Esto me tendría que dar Bueno 3.5 Coloquemoslo de esa manera Me tendría que dar 7.7 Perdón 8.7 Vamos a mirar Y como pueden ver Aquí ya tenemos Números En decimales ¿Vale? Muy bien Ahora Vamos Eso ha sido todo por hoy Espero que se suscriban A mi canal Le den me gusta A mis videos Les recomiendo Que se practiquen En próximos videos Vamos a mirar Como calcular Otras Pequeñas cosillas Y También vamos a mirar En el próximo video Si no estoy mal Vamos a mirar Lo de If Lo que son condicionales Vamos a mirar Un menú desplegable En consola ¿Vale? Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que se suscriban A mi canal Le den me gusta A mis videos Y si tienen alguna pregunta Me la hagan saber Y ya nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye